Suscríbete al canal y sigue nuestras otras redes sociales Juguetes ¿Alguna vez han escuchado de alguna mala experiencia relacionada con dichos objetos? En un principio parecen inocentes y supuestamente solo son para el puro y sano entretenimiento de los pequeños Pero en esta ocasión conoceremos el otro lado de estos Un lado no muy agradable y un tanto aterrador ¿Están listos? Comenzamos Mi madre me cuenta que cuando era pequeña tenía una muñeca con la cual siempre quería jugar y nunca quería soltar Dice que siempre me escuchaba reír muy alegre jugando con ella Pero que un día llegué llorando a donde estaba ella Y con las pocas palabras que sabía en ese entonces Le dije que la muñeca me había mordido Pero ella no lo tomó literal y solo creyó que había sido parte de mi juego Pero desde ese día dejé de jugar con esa muñeca Y procuraba alejarme de ella Incluso mi madre notó que no la quería ni tocar Un día subió corriendo a mi habitación Porque dice que me escuchó gritar y llorar muy asustada desde la planta baja Y al entrar a la recámara Me vio agitando mi cabello con las manos Como si quisiera quitarme algo de encima Y en cuanto me levantó del suelo y recogió mi cabello Vio que tenía rasguños y marcas de dientes muy pequeños por toda la cara y los brazos Me preguntó muy preocupada qué había pasado Pero yo solo repetía llorando muy asustada La muñeca, la muñeca Pero al buscar a la dichosa muñeca No la encontró por ningún lado Esa noche no quise dormir sola Así que dormí con mis padres Y mi madre no pudo dormir muy bien esa noche Porque recuerda que por lo menos en unas 5 ocasiones La despertó un fuerte jalón en su cabello Y en una de esas ocasiones Estando medio dormida Jura haber escuchado la risa burlona de una niña Pero que simplemente la ignoró Por lo cansada que estaba A la mañana siguiente Mi padre la despertó Porque vio que mi madre Tenía la cara llena de rasguños Y marcas de mordidas Al igual que yo No sabían cómo explicar eso Y mientras tendían la cama Encontraron a la muñeca Entre las cobijas En cuanto la vio Mi madre se asustó Y por fin creyó lo que me había pasado Y también lo relacionó con la noche anterior Así que tomó a la muñeca Y la tiró a la basura Desde entonces Ya nada extraño Volvió a pasar Nunca acepten regalos de desconocidos Si se preguntan por qué Ahora se los contaré Tendría unos 6 o 7 años Cuando mi madre solía llevarme A un pequeño parque Que estaba cerca de nuestra casa Para jugar A veces con otros niños del vecindario O cuando no había ninguno Yo sola Y precisamente En una ocasión de esas Mientras me encontraba jugando sola En el cajón de arena Una mujer bastante anciana La recuerdo Se acercó a mí Yo estaba sentada en la arena Jugando con un par de muñecas Cuando oía a esa mujer Llamarme por detrás Y al momento de voltear La vi acercarse diciendo ¿Qué niña tan bonita? ¿Estás jugando sola? ¿Me dejas jugar contigo? Y mientras decía eso Sacó una muñeca de trapo De su bolso Mi madre Que estaba sentada A un lado del área de juegos En una de las bancas del parque Rápido se acercó a nosotras Y le preguntó a la mujer ¿Qué necesitaba de mí? A lo que la anciana dijo Oh, no se preocupe Solo quería saludar a la pequeña Después de intercambiar Unas cuantas palabras entre ellas Mi mamá me pidió Que recogiera mis cosas Y mientras lo hacía La mujer me dio la muñeca Que tenía en las manos Diciendo Ten, te la regalo Mi mamá se vio Un poco renuente al principio Pero luego de que la anciana Insistiera un poco Aceptamos el regalo Nos despedimos Y nos fuimos a casa Al día siguiente Desperté con una fiebre tan alta Que tuvieron que llevarme al médico Pero pasaron tres días más Y esa fiebre no bajaba De hecho Cada día me veía más enferma Sin energía Sin ganas de comer Ni de levantarme Me tuvieron que llevar al hospital Pero estando internada ahí Otros tres días Tampoco pudieron descubrir Que tenía Y no pudieron hacer nada Un día Mientras mi mamá preparaba Una muda de ropa Que llevarme al hospital Encontró debajo de mi cama A la muñeca Que me había regalado Aquella anciana Pero al tomarla Notó que ya no parecía Ser la muñeca linda y nueva De una semana atrás Sino Una que parecía tener Años de haber estado perdida Debajo de la cama Incluso Desprendía un olor nauseabundo En ese momento Mi mamá supuso Que aquella anciana Me había hecho Algún tipo de brujería Y lo que hizo Fue quemar la muñeca Con alcohol Bañar sus restos En un poco de agua bendita Y luego Tirarla a la basura En la tarde Que llegó a visitarme Al hospital El médico La recibió Con la noticia De que la fiebre Se había ido De la nada Y que había mejorado Drásticamente En cuestión de minutos Solo me quedé En el hospital Un día más Para observación Pero las molestias No regresaron Y pude salir Después de eso Nunca supimos Qué fue de aquella anciana Y por eso digo Que nunca deben aceptar Obsequios de desconocidos Después de muchos años De trabajo Mi papá logró Comprar una casa Donde por fin Cada quien Tendría su propio cuarto Ya que antes Mis padres Y mis dos hermanos Vivíamos En un pequeño departamento De dos habitaciones Yo era el menor De los tres hermanos Y estaba muy emocionado De dormir En mi propia recámara Pero A las pocas noches De haber llegado Comencé a escuchar Que algo Rasgaba por dentro Las puertas del armario Mi miedo Era tal Que a los pocos días Comencé a pedirle A mis padres Que me dejaran Quedarme con ellos En las noches Porque yo Ya no quería dormir Solo En esa habitación Mis papás Lo atribuyeron A los nervios De estar en una casa nueva Ya que estaba acostumbrado A dormir con mis hermanos Por lo que No me creían Cuando les decía Que escuchaba ruidos Dentro del armario Más Cuando una tarde Mi mamá Se metió A revisar Para demostrarme Que no había nada ahí Ni siquiera La mínima marca De esos rasguños Por dentro De las puertas De ese mueble El problema Es que con el paso Del tiempo Comencé a perder El sueño Y mi papá A desesperarse Porque no lo dejaba dormir Y tenía que levantarse Temprano Para ir a trabajar Por lo que Una de esas noches Mi mamá Me dijo Que dormiría Conmigo En mi cuarto Para así Dejar descansar A mi papá Pero a los pocos minutos De que se quedara dormida Comencé a escuchar Esos rasguños Y rápido Desperté A mi mamá Porque estaba Muy asustado Ella trató De tranquilizarme Creyendo Que solo Era mi imaginación Pero En cuanto Se volvió A escuchar Ella pegó Un pequeño salto Porque también Oyó Esos rasguños Aún así Pudo más Su lógica Y me dijo Que lo más seguro Se trataran De ratones Y que a la mañana Siguiente Volvería a revisar Y después de un rato El sueño Nos venció Al día siguiente Mi mamá Volvió a revisar Dentro de ese armario Y en esa ocasión Con más calma Logró notar Una abertura En el piso falso Del mueble Quitó la pequeña tabla Y dentro de ese espacio Encontró Un viejo oso De peluche Con los ojos Vendados Con un listón negro Y lo que parecía Ser una vieja fotografía Clavada al pecho Con alfileres Al revisarla No pudo distinguir A la persona Que estaba retratada En ella Ya que Por el tiempo Que llevaba ahí Su rostro Se había gastado Por completo Pero Se asombró Al ver Que la tabla Que cubría ese espacio Estaba Completamente Rasguñada Por el lado Que quedaba Por dentro Y al observar Mejor al oso De peluche Notó que este Tenía las manos Completamente rotas Llenas de astillas Y con el relleno Saliendo por el frente De ellas Por donde En teoría En una mano normal Deberían de estar Los dedos Y las uñas Asustada Y un tanto Confundida Guardó el muñeco Y esperó A que mi padre Llegara del trabajo Para enseñárselo Después de que Platicaron entre ellos Un largo rato Lo tiraron Y desde entonces Nunca más Volvimos a escuchar Esos rasguños Y por fin Pude dormir Y disfrutar De mi recámara